Alrededor de la cabeza de mi abuelita. ¡Uy! Muy bonito. ¿Ves su cabello de mi abuelita? Tiene mucho cabello. ¿Ahora qué le falta a mi abuelita? Mi abuelita tiene... ¿Qué es esto? ¡Aretes! Vamos a ponerle dos aretes en las orejas de mi abuelita. Uno, dos. Uno, dos. Y mi abuelita, a ella le gusta ponerse collares. Vamos a ponerle su collar. ¿Listos? Vamos a ponerle aquí una rosita rosa. Una flor rosa. Ahora una concha. Vamos a ponerle una conchita. A mi abuelita le gustan las cosas que brillan. ¡Qué bonito! Ahora otro rosa. Y una mariposa blanca. Vamos a ponérsela. ¡Guau! ¡Mira qué lindo! Está mi abuelo y mi abuela. ¿Pueden decir abuelo? Abuelo. Muy bien. ¿Pueden decir abuela? Abuela. Muy bien. Adiós.